Y es todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados, compagabito, arriba la bandera vieja Con la doble pelo Un hitter pa' rolar, los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán, vivizando la ciudad Un jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con uno tenis night, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Y los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Tengo tantas amigas Tengo ganas de mirarte, que no sé ni dónde empiezan Menos dónde se terminan Tengo un corazón que me reclama ¿Por qué diablos te dejé? Que te escaparas de mi vida Tengo un montón de sueños rotos Y diez mil atardeceres Esperando que regreses Tengo que decirte lo que siento Pues no puedo darme el lujo de perderte Para siempre Quiero que vuelvas Me hacen falta tus manos Y tus caricias recorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados Haciendo pausa hasta que te vuelva a ver Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas porque no me acostumbró A no verte pasear por mi habitación Yo sé que tú también te mueres por verme Porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes Miles de besos esperando uno más ¿A qué dejemos por un lado este orgullo? Va a volver a empezar Quiero que vuelvas Me hacen falta tus manos Y tus caricias recorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados Haciendo pausa hasta que te vuelva a ver Quiero que vuelvas porque no me acostumbró A no verte pasear por mi habitación Yo sé que tú también te mueres por verme Porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes Miles de besos esperando uno más ¿A qué dejemos por un lado este orgullo? Va a volver a empezar ¡A qué dejemos para un lado este orgullo! Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia que no nos dejas Vas a hacerme a... Y me dijo Que estoy muy loco pero le gusta Que ningún vato como yo actúa Ya te va, mija Y por la WP, viejo Así nomás con papel y con puros labios armados A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Sol sin todita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Gracias por ver el video